Camarero, jefe, rápido un café, antes que comienza la lucha, lucha, antes que comienza la lucha, lucha, tú no puedes pagar, tú no puedes pagar, oh oh, vete si no, voy pa' Nueva York, voy pa' Nueva York, voy en Yola, salgo del mar, oh, busco coco y véndelo por cien pesos, aquí están los cien pesos, jefe, ahora son los cien pesos,